bienvenidos a otro vídeo de trenero, hoy se nos presenta haceros el especial de 3 años aquí en este canal, básicamente 3 años os preguntaréis, bueno ahora con 3 años pues vas a mejorar, vas a tener más concierte con suscriptores, si, quedas hasta el final de este vídeo si queréis enterados de una cosa que se viene, se viene, de unas cosas que se van a ir mejorando poco a poco aquí en este canal, o sea básicamente ya tratamos a dar el paso hacia adelante, vale, unos 20 pasos hacia adelante y si, vídeo especial 3 años como el que dice, 3 años en Youtube, aquí se hace muy rápido, o sea, no me iba a enterar de que estoy haciendo este vídeo o sea, más cuidado, lo que viene ahora, vale, vamos a dejar las intros de las primeras hasta las, como por ejemplo las últimas y vemos la evolución que hemos tenido durante este canal, vale, o sea, básicamente os voy a ir dejando unas imágenes de bienvenido y luego nosotras en aquí a ver, adivinar, disfrutad de mis primeros momentos, si hace falta mucha risa ups en esta principio de mi canal, adivinar, os dejo con eso y a ver si he mejorado o seguimos entascados, os seguimos ahí, pam pam, pim pum os dejo con el vídeo bienvenidos a otro vídeo esta vez vamos a hacer otro vídeo para el canal no van a ser de trenes y de cruces sino camiones, trailers las son churras bonkers mmmm vamos a ello bienvenidos a otro vídeo de trenero de Girona pero esta vez no vamos a treneros tampoco hoy seremos chauffeur de autobuses vamos a ello bienvenidos a otro vídeo de trenero de Girona bienvenidos a otro vídeo de trenero de Girona vamos a hacer otro capítulo de Girona 2 pero antes de entrar en Girona 2 vamos a proceder a preguntas y respuestas que prometí el día 15 de agosto hoy estaba el día 15 y solo hay una pregunta la pregunta es de Sergi Durán Gibello adelante la pregunta dice así ¿con qué grabas y qué configuración usas para Tres Seguros de 2016? un saludo desde Barcelona bueno te mando otro saludo desde Girona que estamos a 100 kilómetros de aquí y bueno yo lo que uso es para grabar uso OBS es espérate el título lo tengo yo por aquí pero yo te te mando un vídeo en Bandicam vale porque no es todo solo se para hacer gameplays y y cosas así bueno confiarlo es un poco pero es para gameplays así que en el siguiente vídeo por favor eh lo podéis poner a ver ahora lo pone el especialista bienvenidos a otro vídeo de treneros bueno hoy toca hacer un tutorial ya sé que hace tiempo que no bueno no escribió un compañero o un suscriptor y no le hice mucho caso así que hoy le vamos a hacer caso sí hoy sí bueno el comentario que me dio es como encender una B100 vale eh y estamos aquí con una B100 pero antes de todo os voy a dejar la intro bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno hoy os toca haceros un mini tutorial mini tutorial que yo no hago tutoriales sobre cómo colocar en modo de PS3 en un PC venga venga vamos a ir colocándolo vale un cable USB normal corriente no busquéis de móvil ni nada sino o sea USBs que son efectivamente como deben de ser vale USB un cable USB normal el mismo que cargáis el mando en PS3 lo colocamos aquí arriba veis vale ole se ha sonado de que se ha cargado jeje venga así que bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno pues avui anem al metro 1 para hacer una línea 3 y nos haremos para léceps vale comencemos bien significa que avui hablaremos en catalán porque ahi vamos a perder el reto vale espero que os vaya a gust que os vaya a encantar el vídeo y nos veiem dins así que hasta ahora venga anem a POU Bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno hoy nos toca reaccionar a los vídeos que me invitaron este fin de semana o cuando me lo hicieron yo sentía algo de algún suscriptor de que me había dicho de que me iba a gustar no sé que hay alguno que sí alguno que no así que vamos a reaccionar entre ellos y hoy hoy os lo doy al final del vídeo al final del vídeo os lo digo vale así que vamos a reaccionar los vídeos os dejo la intro como siempre y hoy cambio de me cambia un poco no la distribución de la habitación ya os sigue contando poco a poquito os sigue contando como va el tema de la habitación a ver si hayo eh sin decir nada PUM va a ver y así otro día pues será diferente vale ahora mismo está por el sol jajaja nada está detrás del sol así que bienvenidos a otro vídeo de tenero bueno tenemos aquí a Foxy saludando que tal Foxy bien no si lo que veis debajo de la pantalla es real eh o sea yo no hago tutoriales pero hoy me he obligado a a tener un poco lo que llega a ser eh lo que pasó el sábado vale el sábado hicimos un directo donde hicimos open rails y mucha gente pidiéndome que quisiera eh coger y poner eh ponerse conmigo con tanto para poder jugar vale así que haremos el tutorial este y nos vemos después de la intro vale Foxy sigue saludando Foxy ya está bien ya 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 nos vemos después de la intro hasta ahora bienvenidos a otro vídeo de trenero Foxy no bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno hoy nos toca eh hacer un tutorial de cómo meternos en theme speak multijugador de open rails y os iré contando los eventos que vamos a tener de aquí próximamente vale ahora mismo eh así me gusta vale así que nos vemos después de la intro bueno y así que ya hasta ahora no que no 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 Bienvenidos a otro vídeo de trenero Bueno, lo que ha hecho Foxy es Básicamente para que lo veáis ¿O no es verdad? Bueno, me entiende, ¿no? O sea, Foxy entiende el lenguaje español Foxy, sal del medio Foxy Foxy Bienvenidos A otro vídeo De trenero Foxy, sal del medio Foxy, no me hagas nunca más esto, ¿eh? Estando en medio, no ¿Vale? Así que, tranquilito Que saldrás Dice que sí Ahora bien Bienvenidos a otro vídeo de Foxy Bueno, pues hoy nos vamos a Hacernos un 007 Con Foxy Bienvenidos, bienvenidos Trenero no está, trenero no está Gracias por estar aquí en mi vídeo de hoy Y espero que os vaya a molar Hasta ahora No, no, hasta ahora no Trenero Bienvenidos, bienvenidos Estamos aquí con Foxy ¿Qué tal Foxy? ¿Qué tal la entrevista? ¿Qué? ¿Te ha gustado la entrevista o no? Vale, la entrada la ha hecho Foxy Así que, bienvenidos a otro vídeo de trenero 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 Muy buenas chicos y chicos Bienvenidos a otro vídeo de trenero Donde estamos con una compañera chica gamer Y va a empezar a hacer content strike Empieza allá Luego yo Bueno, hacemos dos juegos de juego Hacemos Primero empezará allá con bots Para ahí soltarnos un poco el tema de pistolas Y demás Después de la intro Iniciamos Iniciamos Lo que llega a ser Counter Strike Hasta ahora Bienvenidos a otro vídeo de trenero Bueno Hoy Se viene Lo que pasó en el directo de ayer ¿Vale? El título se llama Me han robado la moto Si, si Ayer Se le dio justamente Bueno Pablo Me regaló 10.000 euros Para que yo me compase una moto Y vais a ver ¿Por qué me la robaron? ¿Vale? O sea, me robaron la moto Oye A la guardia civil Y a todo eso Y ahora veis todo esto Pero antes Quiero decir de que Bueno O sea Ayer me lo pasé muy bien En el GTA ¿Vale? Volvemos otra vez a hacer cosas en el GTA ¿Vale? Pero en el momento Se queda ahí O sea, me robaron la moto Bueno 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 Lo que acabamos de ver De principio al final Esto Todo lo que ha pasado Durante este canal Son intros Que hemos cogido De Foxy De la chica gamer Intros de antiguos O sea Bastante los primeros vídeos de trenero Eran así de flojitos Y ahora Estamos un poquito más Como tú y yo ¿Eh? Vale Vamos a presentaros El tema Desde la primera intro del canal ¿Vale? Eso de Después de la intro Se viene Lo que se viene Pues ahora Vamos a ver Todas intros Que han pasado Por este canal Este canal Ha tenido Más de intros Más que ningún canal De Youtube A ver Hemos ido mejorando Las músicas Un poquito Sonido Y demás A ver Como se presenta Así que nada Os dejo las intros Y... Está Como siempre Empezamos el vídeo No sé por qué Si pedimos lo mismo Después de la intro Después de la intro Después de la intro Todos los vídeos Después de la intro Después de la intro No saben Ya lo saben Adelante intro Ya que lo saben Adelante intro Adelante intro Vamos Adelante intro Adelante intro Adelante intro Adelante intro Adelante intro Quattro Adelante intro Adelante intro ¡Suscríbete! 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 Yo creo que os habéis cansado de ver intros. Creo que sí. Ya va siendo hora de que Tranero quitase los intros. No. O sea, es una Patreoner Cineat. O sea, básicamente patrocinó a Reinfepa para eso, que seguramente no le paga. Bueno, bueno. Pues es un día de todo esto, o sea, básicamente me gusta tener intros, créditos, lo que habéis visto. cada día en este canal se irá haciéndose mejor se irá mejorando el contenido que va trayendo y si ahora se vienen los trenes reales o sea, los trenes reales ¡Trenes! ¡No estamos los trenes! ¡Trenero! Si los trenes reales desde la primera guiontera que pillé hasta lo último que pillé a lo mejor me olvido de alguna cosita pero lo siento ya irán mejorándose el tema este de coger vídeos de aquí vídeos de allá y eso y luego ya se viene el premio ¡Trenes reales! 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 No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No. No, no. No, no. Centrovidia Música Y si, son estos dos los que voy a sortear, osea básicamente se vienen a 4.47 de PMR y rodarías para open rails, osea lo siento para los que son amantes de trains, lo digo que eso porque no os tengo. Cuando tenga otra vez lo de trains, sortear otra vez lo de trains, pero de momento tenemos lo del open rails que están aquí pendientes y ahora estáis ansiosos, es un vídeo bastante largo, bastante pésimo, bastante... espero que se esté volando, vale? Solamente quiero deciros que como participar en este sorteo, vale? Hay un twitter, osea un tweet, hacer hashtag en este tweet, me tenéis que seguir en twitter también, osea seguidme en twitter, en instagram, en todos sitios, para que vaya a nombrar ese tweet por todos sitios, vale? Está aquí el hashtag, lo he puesto aquí en pantalla, y si, es el sorteo de trenes, 3 años en youtube, vale? Así que nada, es ese, y hacéis pues básicamente el retweet para hacer un vídeo, vosotros los que estéis viendo ahora mismo este vídeo, quiero que hagáis un vídeo épico, bastante divertido, o bastante cómodo, o como quiera decir, imitándome. Quiero ver, imitándome, aunque sea un vídeo de estos de los 3 años, vale? Quiero que me imitéis, aunque sea un cacho de 5 minutos, no es tan difícil, y es para hacer un poquito lo que es el tema. Luego, relacionaré a esos vídeos, y van a ganar su premio, osea, por favor, intentad imitarme, que saléis ganando, vale? Hacer un tweet en este hashtag, y me tenéis que imitar, y sacar el vídeo en este hashtag, por favor, vale? Y dejad un buen me gusta, si dejáis un buen me gusta en este vídeo. Y hacéis, vais a Twitter, vale? Si tenéis cuenta de Twitter, me ponéis un hashtag, con este hashtag, el vídeo, y lo subís a Twitter, yo relacionaré ante él, cuando pasen los 15 días, vale? Que el día 15 de agosto, se termina lo que llega a ser el sorteo este de trenes, y el 16 se entregará, a esas personas, que a mí me han parecido, que el vídeo está muy bien editado, y muy bien, imitado, osea, me tenéis que imitar, a mí, es muy fácil. Bienvenidos a otro vídeo de trenero, no tenéis webcam, tranquilos, hay fotos, si queréis fotos, en Instagram, me he puesto unas fotos, también, para poder cogerlas, y ponerme ahí como en el fondo, y habláis vosotros, vale? Es todo, osea, quien saque mejor nota, se llevará un tren. Hay dos, osea, esos dos, son los que sorteo en estos tres años, en Youtube. Espero que os haya gustado el vídeo, osea, se agradece bastante que habéis llegado hasta aquí, se agradece bastante que agreguéis un buen me gusta, si queréis más especiales, así a lo largos, porque no veáis el, osea, el trabajo que tiene este vídeo, el trabajo que tiene este vídeo, es grandioso. Así que, nada, espero que os haya gustado, un buen me gusta se merece, y nos vemos, en el siguiente vídeo, osea, en el siguiente vídeo, estamos aquí tú y yo, conectados todavía, vale? Así que nada, un saludo, hasta la próxima, adiós. Y a los créditos no, no los dejo, no los dejo porque ya los he dejado antes, es que, de verdad, intros, créditos, aquí. Y, nada, paramos y se ha acabado. Ah, chicos, se viene nuevo banner, el nuevo banner para el canal. Ya se me iba a olvidar. Tenemos este banner, que no has hecho, osea, no han hecho un suscriptor, así que, te lo agradezco, The Juke, que han hecho este banner, y espero que os mola a vosotros, y decirme aquí abajo en los comentarios, qué tal, todo, osea, todo este vídeo. Haced un resumen rápido, en los comentarios, si queréis, que yo os lea, y os responda por un vídeo, futuramente. Ya está, y me callo, y se acabó, y ya está, osea, este vídeo, se está haciendo demasiado grande, y demasiado pesado para el Sony Vegas, osea, el Sony Vegas, lo estoy editando ahora todo, y sí, se llegan vídeos de esta forma. Adiós, ahora sí que sí que ya. Definitivamente, gracias a todos por hacer esto posible, y ya está, y ya me callo, y trenero, se va. Gracias. Gracias. Gracias.